Los orangutanes del rock, les decía. Claro. Y ahora yo veo a Pato Cuevas bailando reggaetón toda la mañana. Yo me acuerdo de Pato Cuevas ahí dándolo todo en la electrónica también el año pasado. Sí, pero se coló ese video que no queríamos que se coló. Se filtró, se filtró. Un minuto, un minuto. Bueno, a ver, también hay que decir que Pato Cuevas está en futuro, pero también ha pasado por Rock and Pop y ha tenido un largo camino musical. Quizás demasiado largo. Oye, ya está, me llegó. Te llegó. Me llegó. No. Me llegó, me llegó. No, lo tenemos. No. Pero falta, falta. Falta un minuto y también está acá, miren. También está acá. Chan, chan. Miren, hay uno para cada uno, hay uno para cada uno, para que no nos peleemos. Tenemos en nuestras manos los nombres. Falta un minuto, faltan segundos solamente. Yo quiero, yo estoy esperando también aquí al, mira, están todos atrás de cámaras, con todo ahí, a ver, a ver qué hay. Les voy a tomar una foto para que se vean ahí después cómo están, cómo está todo el equipo. Acá atrás. Parte de nuestra transmisión oficial cuando ya quedan solamente segundos para poder contarles. Ya, son las 11 de mañana. ¿Son las 11? Maravilloso. La transmisión de Rock and Pop. Tenemos de Charlotte White, Parcels, Rawayana, Teddi's Twins. ¿Viste dónde vamos? Oye, ¿y el dato? Pato. ¿Tul? Sí, viene Tul. Cabros, viene Tul. Repitamos. ¡Viene Tul! Repitamos, repitamos los headliners. Olivia Rodrigo. Oye, Olivia Rodrigo, el disco de Olivia Rodrigo Ampire es súper bueno. Increíble. Increíble. Justin Timberlake. Tul. Tul. Alanis Morissette. Rufus Dussol. Sean Méndez. Benson Boone, que me encanta. Me encanta. Foster The People. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Y que acabo de descubrir y que casi se me cae de la jera. No, Pato Cuevas está aquí. Michael Kiwanuka. Impactado con los nombres. Viene Michael Kiwanuka. Increíble. Maravilloso. Va a estar en Música Nacional, van a estar los tres. Confirmados los tres. Confirmados. Mon Laferte también va a ser parte de esta versión de 35. Babasónicos. De Marías. Ojo con De Marías. Babasónicos. Earlene Red. Elena Rose. Ojo con Elena Rose. Es una compositora de música. O sea, principalmente se conoce como compositora. Ella también tiene su carrera de cantante de grandes éxitos de la música latina de estos tiempos. Polima. Polima West Coast. Exacto. Dante Spinetta. ¿Qué tal? Francisco Victoria también. Nuevamente. Nuevamente. Estuvo el año pasado Francisco Victoria. Can Camusa. Can Camusa. Me encanta. Y Can Camusa así solita. Can Camusa. Viene Can Camusa con su espectáculo Ordatoj. ¿Qué te parece? Sí. No. Y acá atrás de nuestra transmisión veo a un invitado que también va a estar. Lucy Bell también va a ser parte de este line-up de Nolapalooza. Claudia Valenzuela está acá atrás con un café en la mano. Oye, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Yo no había leído Lucy Bell. Vi a Claudia Valenzuela y me vine para acá. Ahí está. Y dije, ¿está Lucy Bell también? Mira, justo estaba por leerlo porque en esta línea, Lucy Bell, Yo Vasconcelos, como decías tú, Michael Kiwanuka, Artemas. Zed, música electrónica. Ojo también con eso. Maravilloso. Wave to Air. Banda de Corea. Banda más indie de rock coreano. Ojo ahí para que no son fanáticos también. La gente lo ha estado pidiendo harto eso, ¿ah? Mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?